Los resultados de las elecciones de este domingo reflejan que la realidad política de Colombia es de polarización entre dos modelos de país, uno desde la derecha y otro desde la izquierda, pero con una franja ciudadana en el intermedio que es crítica a los dos candidatos ganadores que jugarán un papel decisivo en la segunda vuelta. Los dos grandes ganadores son el derechista Iván Duque que logró el 39.15% seguido por el candidato de izquierda Gustavo Petro con un 25.9% de un total de 19.336.000 votos, de acuerdo con el resultado oficial de la Registraduría General de la Nación. Duque, que recibió el apoyo de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, que logró arrastrar a los electores conservadores con la candidata a la vicepresidencia Marta Lucía Ramírez, es sin duda el que tiene la mayor opción de ganar en la segunda vuelta electoral del 17 de junio. Petro, por su parte, logró mover con su lema Colombia humana a una franja de electores de sectores populares de izquierda y jóvenes que no creen en partidos políticos y buscan un cambio de fondo en la conducción del país de 50 millones de habitantes. Sergio Fajardo, un candidato de centroizquierda, perdió el ticket a la segunda vuelta por solo 250.000 votos, pero dejó un registro electoral del 23.7%, que significa más de 4.589.000 votos. Los dos candidatos que disputarán la presidencia de Colombia ya hicieron en sus discursos guiños a Fajardo, valorando sus propuestas de educación y lucha a fondo contra la corrupción, porque la votación que recibió este profesor de matemáticas será decisiva para un triunfo hacia la casa de Nariño. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.